Estas electorales que están dando una subida al Partido Popular, una bajada del PSOE, creo que también lo que se está buscando es precisamente una estrategia de movilización de la izquierda, porque hay verdadero terror en Ferraz a que el Partido Socialista quede por debajo del millón de votos en Andalucía en las próximas elecciones. A mí me parece todo esto una historia del pasado, creo que el señor Feijó tiene que ver con esta historia lo mismo que yo, que ni siquiera estaba en política cuando he estadio todo esto hace, ¿cuánto?, 8, 10 años en la Operación Tandem, yo creo que esta es una historia del Pleistoceno, pero ya que quieren hablar del Pleistoceno, hablemos del Pleistoceno, porque claro, yo quiero recordar que el señor Villarejo no solo se hablaba efectivamente, los audios los hemos escuchado todos con María Dolores de Cospedal, por ejemplo, yo quiero recordar esa comida que tuvo lugar en un restaurante madrileño donde estaba la señora, hoy fiscal general del Estado, Dolores Delgado, esa comida en la que llamó, con perdón, maricón al actual ministro del Interior, Grande Marla está, pero luego hay otra cuestión, fíjate, todo lo que voy a contar ahora está publicado en prensa, por lo visto, según publicó el diario El Mundo, el 14 de julio del año 2014, esto es interesante, dos policías comieron con el suegro del actual presidente de gobierno, con el señor Pedro Sánchez, allí se habló de las saunas que tenía el suegro, en concreto de las saunas Azul y Adán que están en el entorno de la Gran Vía, dieron cuenta a Villarejo de toda esta comida, ¿por qué lo sabemos? Porque aparece en una de las agendas del señor Villarejo, que era como el cotilla de toda España y el que todo lo sabía y el que todo lo movía, y ahí aparecía esa comida en el restaurante La Ardosa. Entonces, en El Mundo se publicó, y yo quiero saber si se utilizaron las saunas del presidente de gobierno para agravar algún político, ahora que estamos hablando de espionaje, esto lo publicó El Mundo en el año 2014.